El cerrito es considerado como patrimonio religioso del valle. La semana mayor de esta localidad fue incluida entre las ocho más importantes del país dentro de la ruta religiosa nacional. El viernes santo a las 10 de la noche se tiene prevista la transmisión en directo por la fanpage de la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, la celebración de la Santa Eucaristía del Descendimiento de Cristo. También continúa con la programación del día viernes con el Santo Viacrucis.